La Cámara de Representantes demostró que es una corporación seria, que entiende que su responsabilidad con el país es darle trámite a un proyecto que lo requiere la Jurisdicción Especial para la Paz para satisfacer los derechos de las víctimas. Ojalá el Senado de la República siga el ejemplo de la Cámara de Representantes. La Paz no se puede ir de vacaciones y por eso en unas horas vamos a expedir un decreto convocando a sesiones extraordinarias al Congreso de la República, entre otras cosas, para que la plenaria del Senado le dé trámite al proyecto y luego para la conciliación entre las dos corporaciones.